Hola que tal amigos de youtube, pues en esta ocasión quiero mostrarles lo que es este gusano raro, en realidad pues no se que tipo de gusano serán, lo he encontrado bajo un montón de hojas podridas, pues pueden ver no se que tipo de gusano es, pues quiero compartirlo con ustedes, si lo conocen pues dejenme su nombre en los comentarios, pues en realidad yo no se que es, vean, es un animal muy claro tiene una especie de gancho, no se si es la cabeza, vean, ahí, quería compartir con ustedes ese animal extraño, pues, y si lo conocen, pues comento, esta vez es algo diferente, pero espero que les guste vean muy bien bueno amigos, nos vemos en el siguiente video, denle en un me gusta y suscribanse a mi canal hasta luego amigos